hola amigos de toptech si están acá es porque nos vieron y les prometimos que vamos a tener un contenido 360 sí señores es muy fácil solamente tienen que darle clic a la derecha a la izquierda arriba abajo para donde quieran y pueden ver todo el lugar en el que estoy esto es un contenido transmedial vamos a conocer nuestras instalaciones hola doralbilla bien gracias y bien si ustedes quieren conocer bien la oficina de doralba pues tienen que darle clic para donde quieran doralba me va a tomar la temperatura en la mañana tenía menos va subiendo por la intensidad seguimos por acá aquí tenemos más puestos de trabajo administrativos tenemos una máquina de café máquina de comida aquí tenemos a nuestras cámaras un saludo por favor vean todos en tapabocas pero yo los reconozco por los ojos y voy a seguir acá están almorzando no les voy a interrumpir el almuerzo seguimos aquí tenemos una oficina administrativa en una máquina de jugos aquí hola cómo estás que más jefferson muy bien gracias mira está la oficina de trabajo de jefferson si ustedes quieren verla toda nomás le dan clic para donde ustedes quieran en la pantalla seguimos aquí vamos a ver a más gente todos están ahí concentrados en su trabajo nos vamos a interrumpir y vamos a llegar a nuestro estudio de grabación vean sí señores hola y ven la gente cómo trabaja que están todos trabajando y vean ahí está el noticiero ahí están hablando están planeando está practicando este sentador no lo vamos a molestar seguimos derecho entró claro camilo siempre está pendiente de que yo haga bien las cosas voy a hablar porque todos están ahí ahí están trapeando no le voy a dañar la trapeada al señor pero ahí tienen nuestro estudio vean el piso cambia de colores el piso cambia de colores el piso cambia de colores en todas las pantallas se pueden reflejar directos lo que ustedes quieran vean toda la parrilla de luces hola cómo estás ahí está todo el mundo trabajando y seguimos qué pena yo no le voy a dañar la trapeada seguimos aquí tenemos una salita de estar donde la gente viene tiene un reto agradable vean todo este panel de pantallas vamos a seguir por acá a ver oficinas aquí tenemos una oficina administrativa que tenemos salas de edición los editores no están en este momento pero aquí la tienen ahí están ellos muy juiciosos trabajando editando para darles a ustedes el mejor contenido seguimos por acá tenemos más oficinas de edición aquí hay alguien trabajando muy bien está trabajando que esta persona aquí reditor muy juicioso aquí la oficina más salas de edición y aquí al lado izquierdo vamos a tener centro operativo vamos a tener todo nuestro vean a lincoln por favor nuestro realizador ahora lincoln hay lincoln está esperando aquí tenemos el centro de archivos voy a entrar al centro de archivos de nuevo hola hola cómo están ahí están ellos trabajando con tapabocas muy bien aquí seguimos hola cómo están qué departamento es ok veanlos ahí están ellos trabajando aquí se escucha bastante el sonido de la cámara pero bueno vean todo esto seguimos por acá y listo esas son nuestras instalaciones aquí está la gente más trabajando muy fuerte y recuerden vamos a seguir haciendo estos contenidos tres media para que ustedes conozcan cómo se trabaja todos los días chao